Hola amigos de YouTube, en este corto video simplemente les voy a mostrar como descargar Fritzink, el software para diseñar, bueno, puede que sirva para muchas cosas mas pero yo lo conozco para diseñar circuitos, usando las piezas un poco aproximadas a la realidad es decir, sale un diseño muy bonito, muy bello, pero como bien sabemos cuando nosotros vamos a download y queremos descargarlo, nos dice que hagamos una donación, pero que el software es gratuito entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar sesión con una cuenta que no es nuestra sino que de alguien que ya tiene una cuenta aquí, hacemos clic en login y bueno, vamos a venir a este sitio de bookmenot.com, diagonalview, diagonalfritzink.org refrescamos en caso de que haya nuevas credenciales, copiamos y pegamos copiamos y pegamos, hacemos clic en login y ya, si nos pregunta que si queremos guardarla bueno, como ustedes quieran, y después vamos de nuevo a download, ya estamos aquí logueados una vez que ya hemos hecho esto, elegimos que ya pagamos, ya he pagado y le eligen eso y les va a poner automáticamente este botón después ya van a venir a esta parte y ya seleccionan su plataforma la plataforma que sea de ustedes, en este caso el mío es Windows de 64 bits y le das clic y ya te lo pone para que lo guardes yo lo guardo y ya se me va a quedar por siempre entonces ya una vez que lo tengas aquí ya puedes tú respaldarlo o puedes subirlo, compartirlo, no sé que tan legal sea pero bueno, así es como se hace entonces, tal vez cuando tú vengas más tarde encuentres otras contraseñas ya simplemente, bueno, no sé si se puede pero no vayas a cambiar la contraseña para que otros usuarios sigan disfrutando de esto aunque no creo que sea posible y ya una vez descargado, bueno, lo extraemos en cualquier lugar en donde ustedes quieran que lo vayan a tener ahí, digamos, por un largo tiempo no vayan a mover esta carpeta este no se instala, es decir, no es un instalador sino que extraemos ya el programa esperamos a que se acabe de extraer y entonces entramos a la carpeta entramos de nuevo y ejecutamos fritzing.exe va a empezar a cargar esperamos un poco va a empezar a cargar todas las cosas que sean necesarias y bueno, ya supongo que ya saben usarlo yo ya ni me acuerdo creo que se hace nuevo esperamos a que se cree un nuevo esquemático como le llama aquí y ya podemos, aquí tenemos nuestra protoboard y ya podemos aquí buscar un bonito arduino o todas esas cosas, ¿no? ya ni siquiera recuerdo cómo se hacía pero es algo así y luego por aquí podemos tener un LED y le podemos poner aquí cablecitos por ejemplo conecten acá y luego podemos doblarlos para que hagan esto y luego doblarlos para que hagan esto y bla 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 y bueno, todo eso entonces con esto así es como se hace vamos al sitio nos logueamos y descargamos igualmente si ustedes quieren compartirlo son libres de hacerlo una vez que ya lo tengan pueden subirlo no sé qué tan legal sea eso así que yo no les recomiendo hacer algo de esto y bueno, ahora sí nos vemos a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!